Sí, esto ocurrió en la tarde de ayer, 17 horas, donde por causas de establecer una motocicleta colisionó contra un colectivo de línea local. En este caso hablamos de calle Leyes Obreras, esquina calle General Soler. Como resultado de este impacto resultaron lesionados los dos jóvenes que se movilizaban a bordo de la motocicleta. En este caso hablamos del conductor de 19 años de edad y su acompañante también de 19 años, quienes en oportunidad fueron asistidos en el mismo lugar del impacto. Y a posterior se lo trasladó al hospital de nuestra ciudad en relación a que el joven conductor presentaba una fuerte dolencia en la cabeza. Como así también la joven tenía escoriaciones varias. Según también el último informe médico, ambos presentan lesiones de tipo leves y podemos anticipar de que estos jóvenes se movilizaban sin el casco protector.